El conflicto de la AMED y los motoconchistas por el uso del casco protector cada vez se agudiza más. No solo en la capital, los agentes del transporte libran una lucha con los motoristas. En Jarabacoa, en pleno local de la AMED, motoconchistas y algunos familiares de otros reaccionaron violentos porque estos les incautaron sus motores por transitar sin sus cascos. Esta mujer, esposa de un motoconchista que fue arrestado y despojado de su motor, luego de vociferar toda clase de improperios, le entró a patadas a la puerta del local exigiendo que lo dejaran en libertad. A la denuncia de esta mujer también se sumaban la de muchos otros, como la de este señor, indignado porque también le arrestaron a un sobrino y denunció que se lo habían maltratado. Ellos están impuestos a eso todos los días. Ellos le dieron un golpe. Y lo agolpearon porque andaron en una motocicleta sin casco. Y era de ahí que no es robar, que se la compró ahí trabajando, que no fue robando. ¡Coño! Los ladrones que en verdad deberían ellos de buscar, no los buscan. Los que salen de trabajar, los que están trabajando de verdad. Entonces esos son los que ellos agarran. Pero el agente de la AMED que encabeza estos operativos niega que se maltratara a los motoconchistas y afirma que solo cumple con su deber. Nos vimos la obligación de utilizar el gas pimienta. El gas pimienta es un tranquilizante. Ese muchacho está ahí y está tranquilo y está bien. Negativo, negativo eso. Lo curioso es que en las afueras del local de la AMED habían decenas de motoconchistas que transitaban sin sus cascos, en pleno desacato a la autoridad. Y parecería que la ley no se aplica con igualdad. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño. Gracias. 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 Gracias.